Respecto al plan universal, yo no sé en el debate exactamente, diría en el Consejo Constitucional en detalle, pero le debo decir que muchos de nosotros sentimos que es natural que se pueda definir, no un plan básico que algunos han denominado en alguna época, sino un plan universal que sea, por ejemplo, la contención de lo que es la moleda de libre elección, más la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, más la ley de Ricardo Soto, y todo lo que implique un amplio margen del plan GES. O sea, si nosotros le decimos a los chilenos el día de mañana, mire, si hay una garantía esencial que le debemos dar a los chilenos, debería ser una suerte de plan universal que pueda ser manejado por el Estado y por los privados y sea exigible por las personas. El gran problema de hoy es que la gente no sabe a quién recurrir cuando no tiene acceso y nadie le puede garantizar. Lo único que diría garantizable es el plan AUGE, que tiene plazo máximo de garantía de tiempo y de financiamiento. A mí me parece que un plan universal es una idea que es perfectamente posible, pero no va a la Constitución. Yo creo que la Constitución podría, ellos son soberanos, yo ahí no me meto, pero ellos establecen un criterio de libertad de elección o no, que es un debate que entiendo que está situado ahí en estos días, que me parece un debate interesante, pero que no resuelve el problema principal que hoy día tenemos, que es el acceso a la atención de salud, porque el 80% de la gente hoy día sigue también con eso. Gracias. 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 Gracias.